La generosidad no sale del bolsillo, fluye del corazón. Realmente, observó, esta pobre viuda ha dado más que todos los demás juntos. Porque ellos han dado un poco de lo que no les hacía falta, pero ella, pobre como es, ha dado todo lo que tiene. Lucas 21, 3-4 Ayúdame a ser generoso y generoso con mis riquezas, oh Dios. Me diste vida, me bendijiste a diario y me rodeaste de personas amorosas. Todo lo que tengo es un regalo tuyo, Dios mío. Ayúdame a seguir el patrón de generosidad que muestras a tus hijos todos los días. Muéstrame cómo vaciar mis manos de posesiones materiales para llenar mi corazón con cosas espirituales. Todo lo que tengo puede ser reemplazado, solo tiene valor terrenal. Enséñame a dar generosamente de corazón, Jesús mío.